Un residente de Tlahuelilpan, Hidalgo, justificó el saqueo de combustible al ducto de Pemex que tuvo una violenta explosión el viernes pasado, asegurando que la población vive muchas carencias, por lo que lo necesitaban. En 2018, se registraron más de 1.800 tomas clandestinas en el estado de Hidalgo, y aunque la mayoría de ellas fueron encontradas en la región de Tula, en esta ocasión en Tlahuelilpan la actividad ilícita cobró la vida de decenas de personas. Durante una entrevista para un OTV este sábado, el alcalde del municipio, Juan Pedro Cruz, reconoció que la segunda fuente de ingresos de los pobladores es el combustible robado. Aunque Tlahuelilpan sea distinguidos por montar el tianguis más grande de la región, donde alberga a más de 1.500 comerciantes, la principal actividad económica de la zona es el trabajo en el campo. De acuerdo con Excelsior, los mismos habitantes descartaron que en el incidente ocurrido el viernes pasado estuvieran involucrados huachicoleros. Según el testimonio de Jesús César, poblador de la localidad, el robo de combustible que ocasionó la tragedia estuvo relacionado con las carencias de la localidad. Muchas veces no medimos los riesgos, medimos más la necesidad y el hambre. Si la gente lo hace es por ahorrarse 20 pesos pagar por litro de gasolina. A veces los niños y los adolescentes sienten la necesidad del alimento en la casa, carecen de vestido, carecen de educación. Conforme a las declaraciones de Jesús César, basta con transitar por las principales avenidas del municipio para notar que el lugar está en el olvido, pues la falta de servicios es evidente. Observen las calles. Tenemos casi nuestras calles destruidas. Carecemos de infraestructura pública y de economía. Lo único que puedo decirles es que en este momento Tlahuelilpan está en un momento histórico, hay mucha tristeza en mi municipio, asimismo, destacó que, a pesar de conocer los riesgos que implica el robo de combustible, la gente... ...se arriesgó a extraer gasolina de la fuga porque la necesitaba. En este caso hubo una fuga, la gente se acercó por necesidad porque nosotros somos de los municipios más olvidados del estado y del país. Si, yo venía aquí, lamentablemente no tengo carro, si yo tuviera un auto por necesidad lo hubiera hecho. Con información de Excelsior, 1TV y SDP Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.